Xochitl Galvez regresa al Senado de la República respetando las formas y los tiempos. Con uno, Rubén Rojas informa. Martes de sesión en la Cámara Alta. La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, caminó por el patio del federalismo. Aseguró que cumplirá con su labor parlamentaria y no provocará revueltas en la tribuna de la Cámara Alta. Más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, informó que conversó con la senadora del PAN. Se acercó la senadora Xochitl a manifestarme que su responsabilidad como senadora será estrictamente legislativa y la parte política electoral será en la arena de la plaza pública y de los pueblos de la República Mexicana, cosa que yo celebro esa civilidad. Dijo que el grupo parlamentario de Morena estaba preocupado. Mis compañeras y compañeros de Morena, sí ya había una clara determinación en ese aspecto de no utilizar la tribuna para, como vulgarmente se dice, llevar agua a su molino. Al terminar la sesión, Xochitl Galvez fue cuestionada nuevamente sobre su permanencia en las tareas parlamentarias y la fecha en la que supuestamente pediría licencia. Con imágenes de Manuel Velázquez con uno, Rubén Rojas.